Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Recance ahora Que lo solo empieza Lo de la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Kuduro Kuduro No te quite ahora Esto solo empieza Lo de la cabeza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Ninguém va a llegar a perder Quiero perder Kuduro Balanza Kuduro La playa a mi lado Y ese fuego que va a llegar a perder Hoy, 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 hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza 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 Kuduro Ninguém va a ficar esperado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis amores, las doidas ven para danzar, futuro Hoy, 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 hoy ¡A lo espalho, chau! Cantando arriba, cintura sola A media vuelta, cansa, futuro No me canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro La mano arriba, cintura sola A media vuelta, cansa, futuro No me canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro Danza, futuro La mano arriba, cintura sola A media vuelta Danza, futuro No me canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Que esto solo va a danzar, futuro Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro Danza, futuro